La renuncia de Guillermo Vázquez a la dirigencia de los Tiburones Rojos de Veracruz ha destapado algo que viene sucediendo desde hace muchos años dentro del fútbol mexicano, los contratos dobles, los cuales siguen, siendo un práctica constante dentro del balompié azteca, aquí te contamos cómo funciona esta trampa y por qué le funciona a los equipos de mejor manera que tener un contrato por la ley. Todo consiste en que ante la Federación Mexicana de Fútbol presentan un contrato en el que se tiene una cifra menor de la que realmente gana el jugador, esto con la finalidad de declarar y pagar menos impuestos ante la Secretaría de Hacienda. Por otro lado, el futbolista tiene otro contrato y otros ingresos que son mayores pero van por debajo del agua, es decir no tiene que reportar nada con Hacienda. Estos son los fines que tienen estos contratos. Presentan un primer contrato registrado dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, con lo que describen un menor ingreso para el futbolista, mientras que en el segundo se encarga de presentar una sesión de derechos de imagen con otra empresa, normalmente una que esté totalmente alejada del negocio del fútbol y se lleve el mayor porcentaje de la remuneración. Se pacta un salario mensual, se divide en dos, un 10% será contrato laboral, y es el que va a tener registro ante la FMF, y el otro 90% en un contrato de imagen con una empresa fantasma. De esta forma el SAT, Servicio de Administración Tributaria, no tiene idea de a quién cobrarle, indica el diario Record sobre estas prácticas. Así de fácil se deslinda por completo el pago total de los impuestos, todos los ingresos quedan en las manos del jugador. Sin embargo este tiene una trampa para el jugador, pues cuando presenta alguna queja contra el equipo o ante la autoridad pertinente, en este caso la Femex Fútbol, cualquier sanción o remuneración se realiza en base al sueldo que han presentado en el contrato legítimo. Más noticias en MSN Los escándalos más sonados del Deporte As.